El Club del Moro, en la mañana de la 100. Son las 8 de la mañana, 15 minutos, 16 grados la temperatura. Bueno, nos quiero encontrar algo porque estamos transmitiendo ya, se van metiendo, esperen. En la 100hd.com.ar, estamos en el Facebook de la radio que es la 100 FM, así que nos pueden ver ahí porque lo que viene ahora es muy fuerte. Antes de eso, ¿cómo va a estar el día de hoy? Un día parcialmente nublado por la mañana y por la tarde-noche alguna precipitación aislada, máxima de alrededor de 20 grados. Ya se mete en la 100hd.com.ar, en instantes vamos a hacer el baile del Papá Paulo Vilouta. Perfecto, muy bien, muy bien. Vamos a hacer la core del Paulo Vilouta también para que todo el mundo la haga, la copie, la baile y la mande después. Muy bien. Prepárate, Tauro, ¿eh? Sí, estoy preparada. Bueno, se mete en la 100hd.com.ar, en el Facebook de la radio, que es arrobalasienfm. A ver, Lizy, ¿qué hace? No, 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 mire, 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 ¿qué trajiste? ¡Oh! No, 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 mirá, 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 ¿qué trajiste un televisor viejo? ¿Qué pasó? La tele. Mirá, para, mostrárselo, mostrárselo. Está roto. ¡Apón, acá! Pero mire lo que me pasó. ¿Qué te pasó, Lizy? Tranquila, tranquila. Que el rey si te lo tenga. Ah, acá, cierto, mire lo que me pasó, se me rompió la tele. Ah, no, no, te puedo creer, Lizy, pero ¿para qué la trajiste hasta acá? Ay, bueno, lo que pasa es que voy a aprovechar y se la voy a llevar al chico de acá a la vuelta que arregla a la tele, ¿viste? No, olvídate, Lizy, ni te gastes. ¿Sabés lo que te conviene a vos? Aprovechar los descuentos del Hot Sale de Coto Digital en Electrodomésticos. ¡Ay, de verdad, me encanta! Escuchá, te podés comprar un Smart Top House y dejar de dar vueltas. ¿Escuchaste bien? Desde hoy, lunes 14 hasta el miércoles 16, vas a encontrar los mejores descuentos en Coto Digital, no solamente en televisores, sino en celulares, pequeños electros, cocinas, aire acondicionado y un montón de electrodomésticos seleccionados más. ¡Ay, Santi, qué buena noticia que me da! Pero yo no entiendo nada de estas cosas de internet. No te preocupes, mirá, para comprar en Coto Digital no solamente tenés que estar acá en el trabajo, podés estar en tu casa, en la calle, donde sea. Es muy fácil. Te lo llevan a la puerta de tu casa encima y después podés aprovechar todas las ofertas durante todo el día. Porque esto sigue, Hot Sale en Coto Digital, agarrás tu celular, tu tablet, tu compu, te metés en Coto Digital aprovechando el Hot Sale y te compras todo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Además aprovecho y compro un par de cosas por Coto Digital y renuevo todos los electrodomésticos. Claro, obvio, Lizy, porque comprar en Coto siempre conviene. Así que todo el mundo a Coto Digital agarrar su célula, tablet, la compu, para ese televisor viejo. Tíralo. ¡Baja! Tíralo, tíralo, tíralo. ¡Fuera, fuera, 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 fuera el tele! Y nosotros lo que prometimos es deuda. Gracias, Coto. Estamos transmitiendo en vivo en la cienhd.com.ar. ¡Palmas! ¡Sí! Para saludos a la gente que está trabajando en Coto, que nos escuchan todos, ¿eh? ¡Coto! ¡Todos! Yo estuve en Coto el fin de semana. Me compré todo. Gracias, Coto. Aguante. Coto Digital. ¿Vamos a bailar? ¡Vamos! ¡Sí! ¿Quieres bailar? ¡Sí! Lo prometimos. La coreo del tema del momento. Del pa-pa... Pa-pa-paulo, me lo gusta. Escuchame. Ahí está. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Quiere la derecha? DJ Krav? Chicaneando los dedos. Chicaneando los dedos. Ay, que moja es complicada. ¡Chasqueando! ¡Chasqueando! ¿Por qué chicanero, Pablo? ¿Por qué chicanero, Pablo? Escuchame, mamarrachi. ¿Qué querés? Algo pasó, mamarrachi. Tomatela. Algo pasó, mamarrachi. Hasta salir. Pasó. ¡Y gritamos el gol! Pa-pa-paulo, vi loo. Pa-pa-paulo, vi loo. Pa-pa-paulo, vi loo. Para, para, para. ¿Pueden ir adelante ustedes? Vamos, vamos. O hamster. Marquen la coreo. No entiendo, ¿por qué ellos van para un costado? Sí, porque es así. Y hacen el acting, lo ensayaron. ¿No viste qué te hace? La palomita. Ah, ensayaron mucho. Sí, mirá, fijate, mamarrachi, sobre todo. Estamos transmitiendo en vivo para que la gente pueda copiar la coreo del tema del momento. El hit del año. A ver. Escuchame, Santiago. Mirá, mirá. De izquierda a derecha. Usted tiene que guiar. Chasqueando los dedos. 11-3-700-0-100. Y ahí lo increpa Mamarrachi. Escuchame, Mamarrachi. Algo pasó, Mamarrachi. Algo pasó, Mamarrachi. Algo pasó. Gritamos el gol. Gol. Pa-pa-pa-pa-paulo-milouta. Pa-pa-pa-paulo-milouta. El periodista sin cassette. Fútbol. Milouta. Pa-pa-pa-paulo-milouta. Pa-pa-pa-paulo-milouta. Por favor, te lo pido, querida. ¡Santando! Ahí bailan, mirá. Esa parte me da mucha vergüenza. Son los mariposas. Ay, Dios. Mariposas traicioneras. Son los palomas de la paz. No los puedo ver haciendo eso. A veces agradezco que papá no esté para mi disco. Los que no pueden ver en este momento están bendecidos. No saben. Arriba. Arriba, ahí está. Agradezcan. ¿Cuál es el arritmo? Esa parte no me gusta. 11-3. Callate, Lozano. Por favor, ponete a Baidar. Vamos, eh. Me gustaría que sea mi novio el que haga eso. Escucha. Mamarrachi. Algo pasó, Mamarrachi. Algo pasó, Mamarrachi. Con el dúo Kardec, ¿eh? Gol. Paolo Bilota. Pa, 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 Paolo Bilota. Pa, 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 Paolo Bilota. El periodista sin cassette. Fútbol. Bilota. Pa, 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 Paolo Bilota. Pa, 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 Paolo Bilota. Sí, yo creo que después de lo que ha pasado, en el día de ayer tenemos que cantar todos el tema del Papu, ¿no? Oh, el baile del Papu. Ahí está. Rompiendo espalda. Rompiendo espalda, no. Ay, yo vi el video, le pegó a propósito, lo vi. Ahí está Big Lass, se viene el Papu. Te pica, duele. Hola, como el Papu. Me encanta. Vamos. Lissi, tengo la espalda más chica que vos. A ver. Che, vamos a lo nuestro, por favor, apaguen las luces. ¿A medirnos la espalda? No, porque esto lo quería consultar con la Tauro, que es una gran conocedora, catadora. Algo pasó. Algo pasó, Tauro, escuchá. Así vamos. El...